¡Vámonos, rezo, pláneos! ¡Vale, compas, hermanos! ¡Vale, viejo! ¡Vamos, pa'lante! ¡Compá William! ¡Eso! Y hace tiempo que China está con nosotros Se le extraña y habló de Manuel Por los llanos y de lamas Cuando todos patrullaban Venían como treinta camionetas Formando las caravanas Charecos, norincos y las cortas Para trozar de volada ¡Vamos, pa'lante! Deben de saber No siempre fue malo Por hombre de campo así era él Le mataron su retoño Y se le metió el demonio Ese día de la muerte Del cuatro marcó al viejo Y cambió todo Por un día de hoy En Culiacán el vela y su equipo Levantando y fusilando Díaz en Culiacán el vela y su equipo Levantando y fusilando ¡Joco, joy! ¡Ejá, joy! ¡Ejá, joy! ¡Echale! ¡Echale, compadre, Lani! ¡Echale, compadre, Lani! Recuerdo una vez Cuando allá en el rancho Con Marino se trenzó también Qué bonito le atoraron Un boludo les tumbaron Balas volaron, quemaron carros Y pudo salir a salvo Y una vez se volteó un pistolero Y ya no está para contarlo ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Taca, compadre, Lani! Y aunque ya se fue Y pese el apellido Corros mencionado en el cartel El embarazo en las cachas Y el catorce que contaba Y una con el rostro de Tachillo En la foto encasmada Y saludos al 6, al 24, al M12, a la pebada ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! Y para todas las gracias de Culiacán ¡Ahí suena! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay!